Entre versos y cuerdas transcurrió una descarga de amigos en los jardines de la UNIAC. La entrega de la Roseta de la Ciudad a Jorge Gómez y a Augusto Blanca fue el pie forzado para hablar de Cienfuegos, su gente y su cultura. Yo he estado en varias ocasiones aquí en Cienfuegos por este aniversario. Es la primera vez que estoy que no está Lázaro, y eso duele. Fue muy emocionante, cantamos, ojalá pudiéramos haber cantado a todos los trovadores, pero como yo dije, ojalá y estuviéramos cantando todavía en el terreno. Pero yo creo que en todas estas actividades que se van a hacer, todos estos homenajes, están todos, están todos incluidos. Y Cienfuegos, como han dicho acá los muchachos, lo dijo Augusto, me duele Cienfuegos, nos duele Cienfuegos sin Lázaro García. Una acogida tremenda por el público de Cienfuegos. Estoy súper contenta de estar aquí, en este lugar precioso que es Luneac. Le comentaba a mis compañeros que me sentía muy bien esta mañana. Y nada, muchas gracias por toda la acogida que nos han dado y que se siguen haciendo cosas así tan bonitas como la de esta mañana. Me he sentido, ¿sabes?, extremadamente conmovida, porque Cienfuegos es un sitio que tiene una particular sensibilidad a partir de lo que es esta provincia, a partir de la nobleza de su gente, a partir de la musicalidad que tiene su gente y que entiende muy bien, ¿sabes?, dónde están los verdaderos valores, dónde está la gente de verdad que hace falta reconocer. 50 años convertidos en recuerdos fueron relatados por sus protagonistas, quienes tienen como premisa mantener el legado de la nueva trova y cultivarlo entre las nuevas generaciones de cubanos. Tenemos un compromiso de hacer esa canción, de rescatar a estos trovadores que se oyen poco, pero que tienen una obra muy grande y muy fuerte. Me siento muy orgulloso, muy reconocido por la roseta de Cienfuegos, de verdad que eso me responsabiliza más para seguir viniendo. Y nada, creo que este año, que se cumplan los 50 años de la nueva trova, van a haber muchos eventos y, como decía Jorge Gómez, creo que esto es el inicio de una nueva etapa para que nuevos trovadores sigan haciendo una canción y que nos superen en las canciones que hicimos nosotros. Nosotros servimos un poco de puente para que nuevas generaciones cuenten y hablen de lo que estamos viviendo, que hay mucho que hablar y hay mucho que contar. El reconocimiento se hizo extensivo también a las mujeres que han cultivado el género desde su quehacer cotidiano y elevan el nombre de Cuba en todos los escenarios. Alien Armas Enríquez, Notisur.